Ando llorando pa' adentro, aunque me ríe pa' afuera Así tengo yo que vivir, esperando a que me muera Le doy ventajas a los vientos, porque no puedo volar Hasta que agarro mi cana y le empiezo a magualear Mi grasa reza que pedirá hallar el monte de caridad No tiene tiempo, ya no da más, reza que reza porque hundirá Ayer son oros de pedregal, piedra por piedra el viento va Corrando huellas a mi dolor, silencio puro en mi corazón Ayer son oros de pedregal, piedra por piedra el viento va Corrando huellas a mi dolor, silencio puro en mi corazón Me persino por si acaso, no vaya a querer desistar Y me llevé pa' al infierno con toda tu vida me encantar No sé si habrá otro mundo, donde las almas subirá Yo vivo sobre la tierra, aquí ando todo el día Mi grasa reza que pedirá hallar el monte de caridad No tiene tiempo, ya no da más, reza que reza porque será Ayer son oros de pedregal, piedra por piedra el viento va Corrando huellas a mi dolor, silencio puro en mi corazón Ayer son oros de pedregal, piedra por piedra el viento va Corrando huellas a mi dolor, silencio puro en mi corazón Silencio puro en mi corazón Silencio puro en mi corazón Si estás pensando que ya me voy, pero a tu lado me quedaré Si tú te vas lejos de mí, la gacha al falla se va con vos Si estás pensando que ya me voy, pero a tu lado me quedaré Y si tú te vas lejos de mí, la gacha al falla se va con vos En Tarija cantaré y a las pascuas yo vendré Y si tú te vas de mí, la gacha al falla se va con vos De tus ojitos han de brotar, aguacerito tanto llorar Muy engañoso tu corazón, no dice ni si ni no No dice ni si ni no, no dice ni si ni no No dice ni si ni no